Pero mire, pero mire todo lo que pasa a las 21.51 por la TV pública en los titulares, con la pregunta que quedaron pendientes. Antes un abrazo grande para el japonés Takeshi, bueno no sabía que estaba caliente, pero la música que ponen los Sopis, pones yes guacho, te estoy mirando, no, 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 mira lo que es, no, me vuelvo loco, no, japonés. No, 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 escuchar la voz de Macaya, mezcladita con algo de... ¿Takes? ¿Takes? Bueno, pero es un gusto. DJ Takehi. Comparto con mi gente la casa, nomás. ¿Qué quedó pendiente? ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es la nuestra? Yo tengo una definición. Sí, decime. ¿Cuál es la nuestra, la pregunta? Entonces, yo tengo dos respuestas. es decir, Carlos Galdés peinado la domina Maradona con Rubrito las dos, esos somos nosotros nosotros somos Jesús ¿sabes qué? hoy hice una nota a Rolo Zapata el hijo de Zapata el cantante fanático de Huracán que Rolo dirige mucho en África dirige las elecciones de Naciones Unidas y meteo muchos temas y él me decía, yo iba al Duco de la mano con mi papá y yo veía el fútbol total Huracán del 73 y me hablaba de otros huracanes del 70 y ahora me hablan del fútbol total de Guardiola si en el 82 era la furia España el fútbol total nos lo robaron bueno, yo pienso lo mismo el fútbol tiene una característica muy especial que no jugás solo entonces si jugamos por ejemplo los 11 nuestros entonces hacemos lo que queremos tenés un condicionante que es el contrario que se te mete todo atrás o que te hace presión o que te va a marcar presionar en algún sector ya, tenés que ingeniarte y tratar de jugar lo que vos estás convencido que tenés que jugar pero no es tan fácil y Guardiola de una época donde no era tan fácil ya yo he hablado mucho con gente de Barcelona y la Fundación de Traumatología y que trajo al médico al traumatólogo de Barcelona aquí yo estuve invitado a una cena con ellos y justo me tocó al lado pero habíamos tomado confianza entonces yo un poco lo tomaba en serio y un poco en broma conociendo como trabajan en la Masía como trabajan acá hay 20 técnicos todos hacen lo mismo con los pibes todos hacen lo mismo tienen supervisores sectoriales que van a ver si están haciendo lo mismo es decir que es hacer lo mismo si la pelota va al costado estos tres son los que van a presionar si la pelota va a este lado estos tres son los que van a presionar acá se juega así son elementos primarios pero de todas maneras son elementos que te permiten defenderte en el juego después colectivamente cuando los tenés ya no digo memorizados pero mecanizados casi ¿no? más todavía te digo el Barcelona le paga a los taximeteros para que cuando llevan a los chicos le abren bien del Barcelona y no le abren bien del Madrid es una organización a una cultura claro es una cosa muy inspirada muy inspirada en Holanda el Barcelona está muy muy la escuela de Cruyff pero Cruyff dejó un sello en Barcelona exactamente y Guardiola respetó esa esencia ahora vos sabés cómo nace lo de Cruyff lo de Cruyff nace en el 74 antes del 74 con Tino Míchel que junta el Feyenoord y el Ayas claro y llama a los jugadores y dice vamos a poner mitad y mitad vamos a jugar de esta manera al que le gusta bien y al que no se va ahora y se va y ahí empezaron ese es de los mejores equipos que viste en Holanda si no es el mejor en el 74 pegar el padre en el 74 es impresionante porque una cosa no se repitió más y era una cosa será porque uno también idealiza el fútbol de alguna manera yo alguna vez pensé yo si tuviera que manejar chiquitos haría del 2 un día jugaría de 4 otro día jugaría de 8 otro día jugaría de 5 otro día de 9 y volvería a dar la vuelta hasta que tenga la misma habilidad y la misma capacidad el defensor que el delantero si es muy interesante entonces hablé con una psicóloga y me dijo mire hay chicos que psicológicamente tienen aptitudes para destruir el juego y otros para construirlo me tiró a lo interesante a la teoría de cualquier lado nos va a caso un cortecito más y ya volvemos otra vez porque estamos ahí 21.55 corte chiquito ya volvemos mamá calla y la propuesta te veo te veo te veo y la propuesta y la propuesta a la